Amigos, me traje al Shui, al boliche porque me insiste y está terco de que me puede ganar. Te voy a ganar, güey, te voy a ganar. Güey, vete, güey, no vas a poder ganar, güey, no hay manera, güey. Ahorita van a ver gente. Shui, te llegó tu hora, güey. Nada, la tuya, la tuya, prepárate para la apuesta porque vas a perder. No, güey. ¿Qué pasa, gente? No, güey, ¿cuál es nervioso, güey? ¿Por qué tú tiemblas los pies? No, güey, no. No, güey, no, güey. ¿Qué es el primero, güey? Dale, dale. Mi pedo, güey, va. Basta, güey, va. Suerte, suerte porque la voy a ocupar, güey. Ay, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Cosa fácil, Shui, cosa fácil. Mira, me faltaron dos. A la línea no, güey. No, aquí, más atrás, la línea no, güey. Mira, está más rápido. Estoy calentando, estoy calentando. Está bien, está bien, güey. No hay chance. Nadie dijo nada, nadie dijo nada, güey. No hay chance, no hay chance. Para que te confíes. Me va ganando, hijo de chumade, me va ganando. No, no hay chance, güey. No trae nada, no trae nada. ¿Te crees? ¿Te crees? No me creo, soy. Si en esta meto media chusa, tengo derecho a un tío. Si meto chusa, tengo derecho a dos. Amigos, este es mi último tío. Si hago chusa, tengo derecho a dos tíos. Si hago media chusa, es decir, en dos tíos, tengo derecho a un tercer tío. Entonces, vamos a ver. Amigos, no se grabó, pero ya tiré. Pero no, la cagué y pues vayó madre. Ya ganó el chulio oficialmente. Bueno, no oficial, pero ya ganó. Pero le falta un tío. De trámite. Tira, tira, tira. Qué obede que ya tienes allá, güey. Uy, no. Hola, madre. Tienes un tercer tío. Ya ganó más para elevar el marcador, güey. Hola, madre. Sí, se abrió al final. Al final. Al final se abrió. Pero ya, mi gente, esto es trámite, nada más. Si me apuesta, está ganado. Te pego, mi gente, ya perdí. Se va a ver chula, con su labio rojo, Alexita. Le dije que estaba nervioso, yo lo vi. Se le temblaron a los pies. Todo bueno, todo sembrado. Todo bueno. Todo bueno, todo sembrado. Aquí voy a dejar el video, amigo. Adiós. Ay, se me voy a dejar el bata.